Bienvenidos a un nuevo tutorial, en este tutorial les vengo a enseñar como podemos probar Android 15 en nuestra computadora con Windows 11, ya que para esto vamos a ocupar lo que es Android Studio. Una vez que lo descargamos o lo instalamos, simplemente vamos a abrir aquí donde dice More Actions, Virtual Devis Manager, aquí donde dice más, create Virtual Devis, ahora aquí voy a buscar lo que me diga iPhone, en mi caso podemos ocupar este de 7.5 pulgadas o 6.4, 6.4, le damos en Next. Y aquí como pueden observar ya nos está apareciendo lo que es Android 15, vamos a darle aquí en descargar. Ahora vamos a esperar a que descargue el paquete de Android 15. Ya que aquí va a depender mucho de la velocidad de su internet para que se descargue la actualización. Bueno, ya terminó de descargar, vamos a darle en Finish. Ahora aquí ya tenemos lo que es Vainilla, ya le podemos dar en Next. Aquí le ponemos en Predeterminado o podemos editarlo si queremos, donde dice Show Advanced Settings, podemos aumentar la memoria RAM que le vamos a otorgar al Android virtual y yo le voy a dar simplemente en Finish. Ahora aquí voy a esperar a que termine y simplemente le vamos a dar en Reproducir o lanzar este máquina virtual. Vamos a darle en Start. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Como pueden observar ya está arrancando lo que es nuestro Android 15 virtual. Aquí va a depender mucho de la velocidad de su computadora. Si tienen una supercomputadora pues prácticamente les va a abrir muy rápido. Ahorita yo lo estoy calando en una Acer Nitro 5 con procesador i5 de doceava generación, 8 de RAM DDR5. Bueno, vamos a buscar lo que es ajustes para cambiar el idioma. Vamos a desplazarnos hasta abajo donde busquemos lo que diga es lenguaje aquí en System. Ya que como es la primera vez que tenemos un Android 15 pues no vamos a saber si nos cambiaron la ubicación del lenguaje. Pero pues aquí dice lenguaje es lenguaje. Vamos a darle aquí y vamos a buscar ahora el idioma español. Le damos en Agregar. Aquí lo que tenemos es el predeterminado que es español. Estados Unidos. Ahora vamos a darle donde dice Español pero vamos a buscar Español México. Primero seleccionamos el idioma español. Ahora vamos a buscar el que diga México. Aquí ya es dependiendo del país donde vivan. Vamos a ponerle México. Ahora para ponerlo en idioma español vamos a moverlo. Simplemente dejamos presionado aquí las dos rayitas. Y lo subimos. Le damos en Change o Cambiar. Esperemos a que nos los cambie. Le damos en Regresar. Regresar. Ahora aquí yo voy a buscar lo que es el modo de navegación. Ya que no me gusta el de gestos. Más como tenemos el Android virtual. Voy a buscar lo que es la navegación con tres botones. Espero a que se cambie. A ver vamos a regresarnos porque no nos aparece. Ya nos apareció. Ahora sí vamos a ver la interfaz básica. Y por lo que me ha gustado tenemos Play Store. Eso es lo bueno. Ya que sí vamos a poder calarlo un poquito más al 100%. Lo que es Android 15. Vamos a abrir Play Store para ver si podemos descargar una aplicación. Bueno. Ya inicié sesión en mi cuenta de Play Store. Vamos a abrirlo para que vean que está funcionando. Ahora sí vamos a abrirlo para que vean que está funcionando. Le damos en Instalar. Y como pueden observar estamos emulando como si tuviéramos una red 4G. LT. Vieron aquí me está apareciendo. Ya que también me metí en Ajustes y podemos cambiarle para que nos aparezca la red 3G. Ahora aquí vamos a activar Rotación Automática. No sé si lo tenga. Si está activado. Vamos a abrirlo para calar. Ya que si por ahí tenemos un dispositivo que ya no es compatible con Netflix. Y tenemos nuestra computadora. Vamos a poderla utilizar. Aquí le damos en Abrir. Lo ha cerrado pero algunas aplicaciones si me las ha abierto. Pero es porque es una beta del Android 15. Así que todavía no está. Pero con esto Android Studio vamos a poder calarlo. Bueno. Espero que os haya gustado el tutorial. Y no olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias por ver el video